¿Has pensado en mejorar tu perfil profesional? Estudia la nueva especialización en Internet de las Cosas. Universidad EIA. Inscripciones abiertas en www.eia.edu.co Según el DANE, en febrero la economía del país tuvo una caída del 1.86%. Comparado con el primer bimestre del año pasado, la caída acumulada es del 3.48%. A pesar de que las cifras son muy inferiores a las de febrero de 2020, cuando no había pandemia, el comportamiento de la economía en febrero de 2021 representa una reactivación importante si se compara con los resultados de enero. Estamos viendo un crecimiento mensual ajustado por efecto estacional y calendario del 2,52%, que corrige en buena parte la contracción que habíamos visto en enero del menos 1.15% y nos ubica en un crecimiento. Las actividades comerciales fueron las que más impulsaron el crecimiento de la economía en febrero. Están dados en las actividades de comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida, y adicionalmente en el rubro de información y comunicaciones, en donde debemos resaltar que el renglón de telecomunicaciones está presentando un crecimiento. La manufactura y la construcción fueron las actividades que reportaron una recuperación más lenta con respecto al mes de enero.